Bueno, ocurrió que la audiencia que estaba prevista para hoy fue aplazada porque la víctima tiene que estar presente en la audiencia y al estar ausente se aplazó para el viernes a las 5 de la tarde Está acusado de herir de una cuchillada a un mensajero de tribunal de niños, niña adolescente frente al siglo XXI Gracias por ver el video